Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. Mickey Christmas Carol es una de las dos animaciones que en mi humilde opinión han sabido sacarle todo el jugo a la obra de Dickens y llegar a nuestros corazones. Protagonizada por el tío Rico como Benicel Scrooge, Mickey como Bob Cratchel y Goofy como Jacobo Marley. Todo comienza cuando Benicel llega a su negocio de prestamista y descubre que Bob está sacando un carbón porque el pobre se estaba recongelando y necesitaba algo con que calentarse. Y le critica diciendo que ya te di un carbón el mes pasado, si no supiste hacerlo durar es tu culpa, si te encuentro hurgando de nuevo en mi carbonera te despediré. Y bueno después se va a su escritorio, se pone en un nivel extremo de avaricia y se pone a contar cada una de las monedas de oro que tiene. Los abraza, los besa y les hace el amor prácticamente al dinero y en eso que está resulta que llega su sobrino y le dice ¡Feliz Navidad tío! Y el tío dice ¡Ah! ¡Pamplinas! Y contra argumento diciendo que la fiesta es una época para que la gente gasta nomás, que está un año más cerca de la muerte, que no tiene nada por qué alegrarse la gente. Y después el tipo le pone la mejor de la onda y vuelve a decir ¡Feliz Navidad tío! Y resulta que lo invita para pasar sea la noche buena o la mañana de Navidad con él ofreciéndole una gran comida. Y después el tío se levanta del escritorio, hace todo un discurso irónico y sarcástico diciendo ¡Y tendrás fibra! Y el sobrino está ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y deliciosos budines! ¡Sí, cómo no tío! ¡Y suculentos lechones! A todo esto un pato comiendo lechón o comiendo pavo es muy... es una imagen muy extraña. Pero bueno, no busquemos lógica. Cosa va, cosa viene, le da un flor de patadón al mejor estilo equipo rocker y lo manda a pasear. Pero el desgraciado vuelve, le deja la corona y le dice ¡Feliz Navidad tío! ¡Y un próspero año nuevo! Y el tipo ¡Rrr! 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 ¡Pamplinas! Después termina la jornada laboral, vuelve a la casa y resulta que el adorno de la puerta cobra como vida y dice ¡Es cruuuuuut! Él se asusta y se va hasta su habitación y en eso que está llega un fantasma y resulta que le dice ¡No me reconoces! Y después se acomodan los leentes, Ebenice, y dice ¡Marley! ¡Eres tú! Y se pueden hablar de la época en la que ellos engañaban a los pobres y estafaban a las viudas y se sienten orgullosos y todo demás. Y después Jacob dice ¡No, no, no! ¡Yo era malo! Y ahora estoy condenado a cargar estas pesadas cadenas por toda la eternidad. Y eso te va a pasar a ti. ¡Ebenice eres cruuuuuut! Y después le comenta de que ha arreglado para que él se encuentre con tres espíritus y que si él logra aprender realmente la lección que le van a dar, podrá vivir toda una vida plena o de lo contrario estará condenado a cargar pesadas cadenas, mucho más pesadas que las de él. Entonces después aparece el fantasma de la Navidad pasada que era Pepe Grillo y le muestra ahí cuando él se enamora por primera vez de la Daisy, que era muy proactiva y vino a Guestemir, que lo quería besar cada dos por tres, pero el desgraciado se hacía de rogar y hasta que por fin se termine enamorando de ella. Pero que después por desgracia pasa el tiempo, Benícer pasa a amar más al dinero que a esa joven, llegando a un punto de que esta joven le dice, bueno mira, han pasado muchos años desde nuestro compromiso y tenemos una cabaña de luna de miel y todo, yo quiero saber si realmente, quiero saber si realmente hoy, si nos vamos a casar algún día. Y el desgraciado le contesta diciendo, sí, te voy a dar una respuesta y le muestra un papel diciendo de que la cabaña denuncial de ellos ya pasó a ser propiedad de él porque ya te son los pagos y le rompe el corazón, ajá, y vemos ahí cuando se le carcome el cocoro. Después pasa el fantasma de la Navidad presente que lo lleva hasta la casa de su mal pagado y muy humilde empleado, Bob Cratchett, que tiene una familia de tres hijos, dentro de los cuales uno de ellos, pobrecito, es medio válido por falta de, por desnutrición, por falta de recibir vitaminas, nutrientes y todo lo demás. Y es denominado pequeño Timmy, muy famoso en la obra, y el fantasma le dice que no le queda mucho tiempo si es que no recibe el alimento necesario. Después aparece el fantasma de la Navidad futura, que parece un franciscano así bien gótico, que lo lleva a un cementerio, en la que vemos a Miki ahí llorando porque, por desgracia, el pequeño Timmy ha muerto y está llorando ahí, ajá, y nos llega el corazón ahí, duele esa escena. La verdad, si nos lloran en la época, al ver esta animación, nos tiene corazón, y bueno, está ahí pobre lamentándolo de su hijo. Y en eso van hasta una tumba que está abierta y el Benicio le pregunta, Espíritu, ¿de quién es esta tumba? Y el Espíritu agacha un fósforo y lo acerca, y resulta que es la de él, la de Benicio de Cruz. Y dice, Asturias Benicio, el hombre más rico de todo el cementerio. Y básicamente como que lo manda al infierno o algo así, y el tipo dice, no, 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 sálvame, Espíritu, sálvame. Si me salvas, hoyaré la fiesta, la Navidad será la época más alegre de mi vida, daré mi dinero a todos, pero sálvame, sálvame. Y me dice, te mato de gis ahí, diciendo, ah, 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 ah. Cosa va, cosa viene, resulta que todo es un sueño, o quizá una premonición. Se levanta, decide cambiar su estilo de vida, va con su sobrino, le dice que les reserve una mesa, que va a estar pasando uno estos días por la casa de él, para disfrutar de esta fiesta, y después va y compra comida y juguetes para su empleado, bocrache, e incluso le aumenta el sueldo y lo convierte a su socio. Terminando con la famosa frase que siempre así termina la animación, digo, la adaptación animada que se haga de esta obra, con el pequeño Timmy deseándole que Dios nos bendiga a todos. Sin más que decir, y esperando que pasen unas excelentes fiestas con todos sus seres amados, los saluda su amigo Sosromay. Hasta luego.